Música Y por todo el mundo hoy predicar a toda criatura el amor de Dios. Y por todo el mundo hoy predicar a toda criatura el amor de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Tenemos que hablarles de nuestro Señor. Y por todo el mundo hoy predicar a toda criatura el amor de Dios. Tenemos que hablarles de nuestro Señor. Y tal mundo va a predicar. Y tal mundo va a predicar.